Bueno, se le habían quitado todas las luces de advertencia de avería que yo a la moto digo esto es bien, tú tienes que empezar a creer en Dios y eso que yo no creo, pero mi gozo en un pozo le han vuelto a salir y el colmo es que el cuenta kilómetros total va para atrás y los parciales van para adelante bien en un principio. Tiene que ser un fallo de la centralita o del marcador de arriba, no lo sé. Bueno, esperemos que consiga llegar porque la moto va bien, lo único que va haciendo cosas raras es el marcador parece ser.